Llena mi corazón en esta mañana, gloriosa santidad, aleluya. Santo es su nombre el Señor, estar aquí en tu presencia. Es el momento que tanto esperé, pisar aquí y adorarte. Es el momento que tanto esperé, pisar aquí. En tu presencia, es el momento que tanto esperé. Estar aquí y adorarte es el momento que tanto esperé. Gloriosa santidad, que llenas el lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad, que llenas el lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad, que llenas el lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad, que llenas el lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad, que llenas el lugar. Gloriosa santidad, que llenas el lugar. Gloriosa santidad, que llenas el lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad, que llenas el lugar. 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 Mi anhelo es buscar de día y dulce de tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor, mi anhelo es buscar de día y dulce de tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor, en tu presencia hay plenitud y gozo En tu presencia, felices a tu día estar por siempre y para siempre yo me gozo En tu presencia, en tu presencia hay plenitud y gozo En tu presencia, felices a tu día estar por siempre y para siempre yo me gozo En tu presencia, en tu presencia hay plenitud y dulce de tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor, mi anhelo es buscar de día y dulce de tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor, mi anhelo es buscar de día y dulce de tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor, en tu presencia hay plenitud y gozo En tu presencia hay plenitud y gozo en tu presencia hay plenitud y dulce de tu amor y la ternura De tu presencia hay plenitud y dulce de tu amor y la ternura De tu presencia hay plenitud y dulce de tu amor y la ternura De tu presencia hay plenitud y dulce de tu amor y la ternura De tu presencia hay plenitud y dulce de tu amor y la ternura Oh Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, aleluya Adora al hermano, adora en él esta mañana, aleluya Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, aleluya En la presencia de Dios se quebranta nuestros corazones En la presencia de Dios hay sanidad para el alma, aleluya En la presencia de Dios hay sanidad, aleluya Hay liberación, aleluya Oh Gloria al Señor